En Cadena Dial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Hola, ¿cómo es? Buenos días. Hola, muy buenos días. Mire, soy cliente de ustedes. Mira, tenemos una BlackBerry y quisiera comentarle, señorita, que yo creo que ya ustedes ya con Messenger. Repíteme, que no te he oído. Espera, repíteme. Sí, me refiero que estoy con el servicio este que he contratado de Messenger. Sí, claro, va con Messenger. Es lo que llaman en la aplicación de la BlackBerry, viene Messenger BlackBerry, que es un Messenger nada más que para BlackBerry. Pero aquí, por supuesto, con BlackBerry, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Pues se supone eso, porque sea más cómodo la comunicación, pues la hacen así, imagino. Correcto. Pero entonces, por ejemplo, las funciones que estamos utilizando, todo lo que es tanto la pantalla de menú, ¿ya cuando ustedes ya, digamos, lo gestionan, o normalmente ya BlackBerry ya genera, digamos, en ese caso, digamos, como sistema? Lo ponen ellos directamente, es una gestión más determinada. Tiene que haber puesto con ellos, ¿no? ¿Cómo, perdona? No digo que es verdad que ya con ellos, entonces. Sí. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Pues no sé, es que no sé decirte. Es lo que le quiero comentar, que es verdad que ya cuando doy a la tecla. Ajá. Sí. Es que no, tampoco entiendo muy lo que me quieres decir. Le cuento, le cuento. Vamos a ver, si yo tengo la BlackBerry Messenger, y entonces yo ya busco posición de BlackBerry Messenger, ¿de acuerdo? Lo tengo ahora mismo aquí. Entonces, ¿qué parece que ya cuando ustedes ya gestionan ahí, o no? Pero, no, en principio, si tú tienes contratada la tarifa, te tiene que dejar conectarte sin ningún problema. Pero ya que, por supuesto, con el contrato, ¿no? Efectivamente. ¿Y en qué sentido? ¿Y en qué sentido? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Cómo? A ver, es que el contrato que hacéis vosotros es un contrato de, realmente cuando contratáis cualquier contrato, la tarifa que se dice es la de vos. Ahí está, ¿eh? Hemos encontrado ya el problema. Lo que usted está diciendo ahora, pero de aquí, por supuesto, cuando ya se le da, ¿no? Claro, o bien a la hora de activación, si en la tienda se le ha informado, o si no, o si ya está el contrato de eso, pues se llama a Vodafone. Mira, quiero que me activa el servicio en BlackBerry. Ya, ya, una cosa que le quiero comentar. ¿De aquí tú o no? Es que no te entiendo. ¿Aquí tú o cómo? No, no, me refiero. ¿De aquí tú ya, o con Messenger, o normalmente ya Vodafone está ahí por medio con BlackBerry? Pues no te sé si ahora mismo. ¿De aquí ya cuando ya lo tienes, o normalmente ya, digamos, el mensaje está? A ver, la aplicación va a estar dando el terminal, lo que te comentaron. ¿Y por qué? Claro, en principio ya es cuando tú puedes... Correcto, es lo que le estoy diciendo, que es así, claro. Pero para el mensaje de BlackBerry solamente vale los 6 euros. Ya, de aquí tú, entonces, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué? Pues es que no te sé decir. Claro, es que ese es el problema, claro, que nos quedamos ahí, en la información. Es decir, la información me la está dando muy correcta, porque de hecho estoy tocando la BlackBerry y me está saliendo bastante muy bien con los manejos que me estás dando. ¿De aquí tú o no? Es que no entiendo, es de aquí tú. Es que no sé, es que no entiendo la palabra. Sí. Entonces, ¿de aquí tú, entonces, o no? Pues lo que te quieras, pues lo que te sé. No, me refiero que si le doy entonces, que si le doy a la tecla de aquí tú o no. Claro, a ver que te sale. Vale, pues a ver un momentito, mira, le estoy dando, voy a darle. Es decir, me pone, para enviar el mensaje de Messenger de BlackBerry, me pone de aquí tú, enviar. Le voy a dar, espera, a ver. Vale, ahí está. Lo acabo de mandar y mira lo que me pone. Me pone, atrévete, cadena dial, Isidro Montalvo, te estamos gastando una broma telefónica del programa. Manda huevos. Vaya tela, vainera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Estoy en el trabajo, Isabel. Isabel, bonita, soy Isidro Montalvo, que te estamos gastando una broma de aquí del programa Atrévete de Cadena Dial. Pero he imaginado. Que eres un encanto, que gracias por tu información y eres toda una profesional porque has aguantado el tipo como las profesionales. Ahí está. Muchas gracias. Isabel, un besote muy grande, bonita. Un besote a vosotros. Un besote, chao. Vamos a ver ese de aquí, tú. Messenger de Blackberry. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. Buenos días, el señor Rafael... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Soy Iván Arevalo, soy del Departamento de Atención al Cliente de la... Ustedes estuvieron aquí el día 8 de mayo. Hubo un problema con una tarjeta que se dio a nombre del señor Don Roberto. Hubo problema en habitaciones que había cucarachas. Creía que me llamabas por eso. Vale, no se preocupe, simplemente para coger notas... No, no, sí, no, no. Me preocupo porque donde duermo no me gusta jugar a cucarachas. No, no, perfecto. Por eso le digo que esto yo quiero también ponerlo en conocimiento, por supuesto, de la dirección del hotel, pero yo le llamaba por otra cuestión que había pasado, pero bueno. Tenemos unas grabaciones de la salida de ustedes el día 9, donde se ve cómo usted sale detrás de un vehículo y sale usted al mismo tiempo que se abre la barrera y salen dos coches juntos. ¿Grabaciones? Pues muy bien. ¿Y qué quiere que le diga? No, pues simplemente lo mismo que yo estoy aceptando. Que usted me diga que las habitaciones tenían cucarachas. Me gustaría, por favor, que... Ahora, pues, que tiene ahí mi tarjeta, por si tiene que cargar... No, 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 yo no... A usted lo que tenga que hacer... Es que, mire, yo tengo muchísimo trabajo. Le voy a decir una cosa. Le estoy viendo una actitud bastante grotesca y le estoy viendo una falta de respeto y de educación conmigo, porque yo le estoy tratando bien. Es la actitud que... Usted cobre lo que tenga que cobrar y ya está. Sí, sí, yo... Ha sido un día maravilloso. El sol, el luce en Madrid. Tenemos nubes y claros. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Sabes? Pero bueno, señor, que le estoy diciendo simplemente que le llamo la atención porque usted salió... Usted me llama a mí la atención. Pues nada, pues, entonces yo le puedo invitar a unas cañitas. ¿Usted sabe que a partir de la una, si no se toma una cervecita, viene el demonio y se lo lleva? ¿Perdón? Sí, usted se tiene que tomar una cervecita ahora. Relajarse y ya está. Te voy a decir una cosa. Pareces un chulo y me parece que eres un poco pedante. Mira, a partir de las doce. A partir de la una se toma una cañita. A partir de las doce empieza calentando motores. Y entonces, en mi tierra, los más chulos de España, seguramente, y de parte del extranjero, pues nada, ¿qué quiere que le diga? Simplemente te voy a decir que te voy a abrir un expediente donde te voy a cobrar, de momento te voy a cobrar lo que a mí me dé la gana con el número de tarjeta que tengo tuyo, y te voy a cobrar lo que quiera, te lo voy a cobrar lo que quiera por el acto que tuviste el otro día del parking que te fuiste sin pagar como un cutre miserable. Tiene un equipo de comunicación que es un puñetero desastre. Sí, lo mismo que protestó usted con el tema del café al camarero, con el café expreso, que si no había café expreso, que si vaya problema. Yo le vuelvo a reiterar que lo que necesita es que se tenga una cervecita, el AGC, salga al sol, hace un día maravilloso. Y usted lo que tiene que hacer es disfrutar. Yo le veo a usted bastante afectado. Vuelvo a repetirle que no se preocupe que va a notar usted algo en su cuenta bancaria que va a ser el cobro del parking, pero excesivo que le vamos a hacer. Hasta 72 millones de euros le doy permiso. Tú lo que eres es muy chulo, eres muy pedante, y vuelvo a repetirte que eres de los que no me extraña que te tengan que haber puesto alguna colleja que otra en tu persona. ¿Me cuelga usted el teléfono? Hombre, porque ya un poco cansino, ¿no? No, cansino. No va a hacer uso de mi taceta. Yo le invito a una cañita, si quiere, y ya está, y de las que sé. Son ustedes cutre, son ustedes miserables, son gente que no se merecen atención. Somos una familia cojonuda que nos encanta partirla a una, tomarnos cañitas, se lo vuelvo a decir. Que disfrutamos del sol y de la vida. Y creo que lo que usted necesita, pues me imagino que será hacer el amor mogollón con su mujer, con su pareja, o con su hombre, pues no sé si usted... Me gustan los hombres, me gustan los hombres, sí. Me gustan los hombres. Pues entonces necesita un poquito que le den caña por la noche. Claro. Y déjeme en paz. Porque es que viene el demonio y me lleva. Es que usted no lo entiende. Sé cuál es el nombre de su empresa. No se preocupe que tengo las correspondientes personas para encargarme de hacer la vida imposible. No se preocupe. Por chulo, por macarra, y por justito limitado y pim, pim que eres. Si tu forma de calentarme es esta, la verdad es que eres bastante cortito. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo me encantaría tenerte lo que es cara a cara? Para tomarte una cañita. No, 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 que va, que va, que va, que va. Pagaría dinero, pagaría dinero. No, íbamos a ir a coger cucarachas tú y yo. Pues pues... De todas maneras, lo que tú necesitas es esto, mira. Oye. ¿Qué dónde es? Dime. Tío, por favor. Escúchame a tu amigo, que tiene una reunión, venga. Rafa, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial y que te la está gastando tu hermana. La madre, compadre. Un abrazo. Vamos a ver esas cañitas. Churapo. Cada mañana... En Cadena Dial. Cada mañana... En Cadena Dial. Dígame. Tú eres, tú eres Agustino. Sí. Yo tengo cartera tuya perdida, ¿eh? Ah, no me digas. Sí, tengo... Sí, tío, yo tengo alguna cartera tuya, tarjetas, documentación y todo, ¿eh? Ah, perfecto, muy bien. Sí, sí, ah, pero tú qué ofreces por yo darte la cartera. No sé, tenía mucho dinero, ¿no? Ah, no sé cuánto dinero. Yo tengo tarjetas, tengo documentación, el canal he conducido, todo, ¿eh? Yo tengo tu domicilio, todo aquí, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú cuánto pagar por cartera yo dar? Yo no pago nada por la cartera. Yo tenía más de 200 euros en la cartera. Ya, pero que tú cuánto pagar por yo darte documentación, el canal. Yo nada, no te pago nada. Nada, cero. Yo tenía 200, 250 euros al menos en la cartera. Ah, tú a mí no me dices nada, ¿eh? Ya está, yo hago lo que quiero, ¿eh, tú, eh? Ya, yo lo que quiero. No, tira, tira la cartera, yo no la quiero ya. No, yo te... Encima tengo que pagar 200, o sea, después del dinero que yo tenía en la cartera. ¿Quieres que yo te pague por la cartera? No, pero... Yo tengo aquí a banco, banco, c***, pa' coger dinero, todo lo que quiero, ¿eh? Sí, sí, coge lo que quieras, coge todo lo que tú quieras. Tú tienes mucho dinero porque tú compras futboleta, todo, yo sé quién es, o coche nuevo previsto, ¿eh? Sí, 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 perfecto. Claro, yo te... Yo tú a mí no conoces, yo a ti, sí, ah. No, 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 yo no te conozco a ti, pero pégale fuego a la tarjeta. ¿Qué quieres? Tú a mí no me dices lo que yo tengo que hacer y ya está, calla tu a boca, ¿eh? No, 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 perdón, vale, 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 perdón. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, ¿vale? Muchas gracias. No, tú, escucha. Sí, sí, dime. A mí no me cuelgas, te lo digo porque... No, no, yo no te he colgado todavía, ¿vale? Eso, tú cállate, yo quiero que me des dinero por la cartera tuya, que yo tengo cartera tuya y yo tengo todo, ¿eh? Ah, ¿eh, qué? Vale, vale. ¿Quieres que presente en tu tienda, que me conoces? Sí, haz lo que tú quieras. Ah, porque tú denunciar a policía la cartera, ¿eh? Claro, claro. La cartera yo coger a ti, ¿eh? Ya está, y tú a callar a boca, ¿eh? Vale. Y yo quiero, cojo mañana furgoneta tuya también, ¿eh? Vale. Ah, tú quieres que yo vaya allí a ver ahora, ¿eh? Tú te quieres que... Bueno, ven, ven y nos comencemos. No, no, tú fuera de la tienda, tú un día yo ahí... Me invitarás, me invitarás por lo menos a un café con los 250 euros que tenía, ¿no? No, yo no, tú, tú, tú es gracioso, ¿eh? Tú chiste, ¿eh? ¿Tú qué quieres, ah? Te cojo así, te pego, ¿eh? ¿Cuándo nos vemos? Venga, cuéntame. ¿Dónde quieres? Te enseño cartera. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, tú me vas a ver un día, pelo, ¿eh? Te vas a coger así, a otro pecho, ¿eh? Mira, que estoy ocupado, que si quieres, vienes por aquí, nos conocemos. ¿Me dan la cartera o no me dan la cartera? Pero que ya está, que ya está todo claro. Que yo no te doy un duro por la cartera. Si tú, si yo llevo cartera, tú no decís nada, yo te doy, tú me das algo de dinero, ¿eh? Un poco, ¿eh? No, 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 seguro que no, no te doy un duro porque ya tenía mucho dinero en la cartera. Ah, tú mentira, tú nunca llevaste dinero, doscientos y pico euros a la cartera, ¿eh? Tú mentiroso. Bueno, pues yo soy un mentiroso. Es que, mira, te voy a, escucha, te voy a pasar a una persona que quiera acá, que también te conoce. Yoni, dime, que es una broma. Es un capullo. Agustín, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cabela Dial. La madre que os parió a los dos. A Isidro Montalvo y al otro. Y a Francisquito. Bueno, Francisco, Agustín. Venga, que nos vemos, eh. Nos vemos con la cartera. ¡Adiós, Agustín! En Cabela Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas.